¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Demian González y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a todos los jóvenes nos va a interpretar. Yo creo que esta es noticia del momento viral, así que vamos por allá. Pero, ¿qué pasaría si la noticia, esta noticia, aclaro, es rusa? Pero, si la trajeramos a la mexicana, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si la noticia fuera de aquí, de la huerta de vecinos de Zapotzalco, aquí, en un estado vecino de aquí, de México, no sé, un vecino de todos los vecinos de aquí? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la cultura mexicana si esta noticia fuera aquí, en nuestro país, querido México? Bueno, pues resulta que un chico llamado Ruslan, de 16 años, se va a ir a vivir todo un mes, así todo un mes completito, se va a ir a vivir con una pornstar. Una pornstar que, para mí, digo, qué suertudo tiene. Bueno, es porque, déjenme les platico cómo está aquí el asunto de la pornstar. Se supone que él ganó un concurso para promocionar un sitio web y eso, para llegar a las 100,000 visitas del web. Pero, creo que, por eso lo van a ir a vivir un mes, un mes completito con una pornstar. ¡El chabaco tiene 16 años! ¡Ay, ya ni yo! ¡Ay, ya ni yo que tengo más edad que él! Créanme, créanme que no. Entonces, pues, ahí está entonces. Vamos a ver cómo le va a dar el chico. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Me iré a un hotel todo un mes completito para ganar 100,000, como ahora los jóvenes decimos, 100,000 likes para la página. Es, me voy a vivir a un hotel con una pornstar. Así que, ya le he preguntado yo a mi papá y mi papá dice que yo me puedo ir y que lo goce mucho, dice mi papá. Así que, pero, pues, yo te platico porque te estoy informando que yo me voy a ir a, a, pues, a vivir un mes allá, quieras, quieras, quieras o no. ¿Eh? Te estoy avisando. ¡Ay, cómo! ¿Cómo que te lo hagas con una puta? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, a vivir todo el mes? O sea, tu papá es que se ve... Bueno, lo único que le faltaba al pobre chabaco. Bueno, lo único que se falta es la aprobación de la madre, porque, híjoles, ¿a esa es madre de India? Pero esta cultura mexicana que todavía es muy cerrada, ya no estamos en tiempos para andar prohibiendo a los hijos, los hijos ya volaron, los hijos. Les digo un secreto, los hijos llaman pornografía, llaman pornografía a los hijos, así que no se espanten, porque ya nada es tuyo, es secreto. Bueno, guau, 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 ya, mucho de alboroto, ya aquí, ya acabo todo el asunto, ya. Bueno, si te ha gustado el video, por favor, aquí en la caquita de comentarios, aquí abajo, aquí también. Di que es lo que te ha parecido en este video, si no te ha gustado, también puedes ir, chinga tu madre, o si te ha gustado, a ver una amiga. Compártelo con tus amigos, amistades, con todo el mundo, quien tú quieras. Y bueno, esto más que nada fue un video informativo, porque andas circulando en las redes sociales, es la noticia que te ha hecho súper viral. Si te ha gustado el video de hoy, por favor, suscríbete al canal. Ya sé que te has suscrito mil veces, ya lo sé. Bueno, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete al canal!